Yo soy Marcela Robles y pondré el dedo en la llaga. Hola, soy Roy Campos y pondré el dedo en la llaga. Hola, les saluda León Felipe González y pondré el dedo en la llaga. Yo soy Tony Aguirre, el dedo en la llaga, entrevista, debate, opinión. Biden contra Trump, ¿quién ganará? La cosa está que arde, suscríbase y no se lo pierda. ¡Gracias!